Siguiendo con el tema este de llega el momento de comer carne humana, que es algo que es tabú, y es verdad, es tabú, es un tema que para muchos es lo más chocante y vosotros lo habéis naturalizado mucho. ¿Cómo es la primera vez? Es decir, entiendo que es los médicos los que van a hacer el procedimiento, van a cortar la carne, ¿es el piloto la persona o el cadáver primero? Sabes que curiosamente no fue el piloto, y al principio no sabíamos quién era, pero uno tiene el morbo de saber quién es, porque al principio cortaron unas tiritas y bueno, vinieron como unas tiritas chiquititas y bueno, yo me acuerdo que con el sentido del humor que yo tengo dije, bueno, esto parece jamón. Había una enfiemería acá famosa, se llamaba San Fernando, que todos la conocíamos, y digo, esto parece jamón de San Fernando, o sea, otra vez el humor, dentro del tema más macabro yo estaba con el humor, que sirvió mucho porque porque la gente precisa del humor, precisás del humor, y precisás del optimismo, y bueno, y eso facilitó, y bueno, y después que lo haces, ya está, digo, ya está asumido, lo haría de vuelta, no espero diez días, digo, o sea... ¿Cómo es ese primer bocado? ¿Qué sentiste? O sea, ¿repugnancia? No, no, honestamente, no. Aparte estaba congelado, entonces tampoco tenía gusto a nada, digo, la gente pregunta qué gusto tenía, y le digo, mira, yo siento decirte que no tenían gusto a nada, es como la carne refrigerada, o sea, no tiene gusto a nada, o sea... Pero de alguna manera, una vez que lo hiciste, sabes de que tenés una oportunidad más de vivir. ¿Pero te os sentó bien a nivel de salud? O sea, o tuvisteis rechazo físico, o realmente fue como comer carne normal. No, no, como comer carne normal. Digo, este... No, 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 no tuve ningún rechazo de nada. No, es que diez días sin comer nada, sabes lo que es el organismo, como estábamos. Estábamos cada vez más debilitados, era una cosa, un horror. ¿Había alguna forma de preparar la comida? Es decir, cuando... La primera tira, entiendo que no, que es cruda. ¿Habíais pensado, teníais alguna forma de calentar eso, o cada vez que comíais esa carne era cruda? No, era siempre cruda. En algún momento dado había uno de los chicos que no la podía tragar cruda, entonces en algún momento dado no teníamos combustible, o sea, pero en algún momento dado, con algo de los mapas que habían en el avión, pudimos hacer tipo churrasco, viste, con una chapa que había, y él desesperado porque se hiciera siempre, porque para él, el problema de él no era que fuera humana, sino que fuera cruda. Ese era el problema de él. Al final, ¿quién fue la primera persona? ¿Llegasteis a la conclusión? ¿Os contaron quién era? Sí, sé perfectamente, pero quizás el único secreto que nosotros guardamos es la identidad de los que nosotros nos alimentamos, porque en realidad no hace, no tiene sentido que se sepa, y hoy es un poco como aquello del soldado desconocido, pero es un poco, es el único pacto que tenemos de no hablar de quién fue. ¿Qué pacto sabía en el sentido de comer carne humana? ¿Temas familiares? ¿Teníais algún tabú? ¿Teníais alguna regla clara de no hacer? No, no, porque aparte también la religión te simplifica, porque vos sabés que está el alma por un lado, el cuerpo por el otro, es más, yo me acuerdo que dije, a mí me gustaba mucho la biología, y yo dije, el cuerpo humano se separa entre el 70% de agua y el resto son sales minerales. Entonces, todas esas cosas simplificaron la cosa, y bueno, y sabés que si el alma se separa del cuerpo también te simplifica, o sea que, es más, de hecho, si te pones a pensar, fuimos los primeros en la historia de los trasplantes, digo, porque de alguna manera lo que estábamos viviendo era un trasplante de músculos por otros músculos, esa es la realidad. Empezasteis con estas tiras, pero, ¿siempre eran los médicos los que, es que claro, es que es surrealista, es decir, lo traían como el plato, o erais vosotros mismos que ya ibais también... No, no, empezaron siendo los médicos, después terminó, después se naturaliza la cosa. Me estás haciendo acordar mucho, pobre, que murió hace poco tiempo a Jesús Quintero, el loco de la colina, un grande, él decía en un libro que uno de los reportajes más notables había sido uno conmigo, le tenía un enorme aprecio, pero me estás haciendo acordar bastante a Jesús. Para mí es un orgullo, es un gran elogio, porque Quintero, para mí es el mejor entrevistador de la historia de España. De la historia, sin duda. Brutal, me hubiera encantado poder traerlo, porque para mí era un genio cómo sabía hablar a los invitados, los silencios, las pausas... Sí, las pausas, los cigarrillos, yo la verdad que tuve el gusto de tener una entrevista con él, durísima, como no podía ser de otra manera, como no es la tuya, digo, durísima para los demás, para mí no. Evidentemente. ¿Había alguna parte que fuera más comestible que otras? No, 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 no. De hecho, después aprovechamos absolutamente todo lo posible de... Digo, una vez que entras en el tema, que naturalizas el tema, tenés que aprovechar todo lo que se pueda, digo, también en la realidad. Claro, entiendo que una de las suertes, en todo lo que cabe, de que estuvierais en las cordilleras de los Andes, es que era una nevera natural, o sea, que la carne se conservaba bien por eso. Claro, absolutamente. Yo siempre digo que si esto hubiera sido en el Amazonas, hubiera sido más complicado, porque, digo, si hubiera pudrido todo, si hubiera... En fin, era diferente, digo, el escenario era diferente.